Esta semana el pequeño Luis estaba en cumpleaños y vino con Luis, su papá, en busca de una Playstation 5 por sus 11 años. Le mostramos varias de las que teníamos, al igual que a todos le encantó la consola de Spider-Man. También le mostré la Playstation normal, le mostré también la digital y empezamos a analizar las ventajas y desventajas de cada una. Sin embargo, Luis se dio cuenta de algo, de nuestra edición coleccionista de Mortal Kombat. Él había disfrutado mucho del Mortal Kombat X, así que este artículo le llamó mucho la atención. Como vimos que de verdad quería verla, se la mostramos con mucha calma. Primero los posters, luego el juego Premium Edition y sus ventajas. También el Steelbook, el cual le encantó muchísimo. Y era hora de mostrar la figura de acción. Y bien sacó al Liu Kang, fue amor a primera vista. Los detalles tan realistas y lo imponente que se veía fueron suficientes para que lo pida como regalo. Guardamos todo, procesamos la compra y le teníamos que dar su respectivo regalito. Pero como vino con su hermanito, le dimos otro regalo al pequeño Donai. Espero pases un increíble cumpleaños, Luisito. ¡Adiós!